¿Estáis listos? ¡Sí, Capitán! ¡Nos oigo! ¡Sí, Capitán! ¡Uuuuuh! ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Bofesponja! Es una serie de dibujos animados un poco histriónica a veces, pero al fin y al cabo inocente, que no pueden ver los niños ¡Mentira! Gofesponja es una serie que merece pudrirse eternamente entre las llamas del infierno porque cada uno de los siete personajes principales de la serie está basado en uno de los siete pecados capitales y esto no me lo estoy inventando yo es verílico y vas a estar de acuerdo conmigo en cuanto os explique quién es quién. ¡Pereza! ¡La orden del fénix! ¡La soberbia es Sandy! ¡La ardillita! Ya me diré que narices hace un mamífero en el fondo del mar que tiene que estar con la escafandra todo el santo día pero oye, no creas que se le olvida ponerle la florecita todo el rato a la escafandra ¡Es la ardillita más soberbia que he visto en mi vida! ¡La avaricia! ¡Es evidente que es el tío este! ¡Le da igual de que narices están hechas sus hamburguesas con tal de que la gente pague por ellas! ¡Dinero! 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 ¡La envidia a Placton! ¡Tiene envidia de Don Cangrejo! ¡De su hamburguesería! ¿Os creéis que estoy de broma pero... 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 pero no ¡Ira! ¡Es evidente! ¡Es el puto catamardo! ¡Está enfadado con todos! ¡Y con todo! ¡Con Bofe Esponja! ¡Con Patricio! ¡Con la vida! ¡La gula es el bicho este! ¡La mascota que tiene Bofe Esponja! ¡Vaya! ¡El caracolillo este! ¡Es como su gatito! ¡Está todo el día! ¡Miau! 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 ¡Pereza Patricio! Que no sé ni cómo consiguen levantarle por las mañanas. Este personaje se dicta por la pereza y por querer estar durmiendo y... y no haciendo nada todo el santo día. Y por último me queda Bofe Esponja, el personaje principal, que él es... Ira, pereza, gula... No, no, no me acuerdo qué... no me acuerdo qué pecado capital quedaba. No... 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 Estoy... Estoy en shock. La única manera de quitarme este shock... Es... Si os suscribís al canal. Tengo... Tengo muchos vídeos divertidos en mi canal. Mira, aquí... Aquí tenéis algunos cuantos. Ya... Loose...